José Gómez, gerente general del conjunto de los leones del escogido. José, tu parecer sobre la escogencia escarlata en este tu primer draft. Nosotros fuimos a buscar el mejor bate que tuviera en la mesa cuando nos tocó elegir. Y en este caso era Diego Gori, que tenía una buena temporada ofensiva con el equipo de Tailandia Sibaeña. Y ya después, al elegir de último en la segunda ronda, pues ya nosotros tratamos de fortalecer una debilidad que ha tenido el equipo en el medio del infil. Con un jugador que puede accionar en segundo tiempo corto como Luis Valenzuela. Y ya después de ahí tapamos un par de huecos puntuales en el bullpen y en la receptoría. El tema de los jugadores del infil, especialmente con Diego Gori, eso es tomando en consideración uno de los problemas que ha tenido juntos, que ha sido especialmente la defensa. Sí, nosotros hemos estado jugando más defensa últimamente. Hay que darle mucho crédito a Iván Castillo en los juegos que ha jugado, ha jugado buena defensa. Y nosotros vamos a tener que buscar la manera ahora de, con todo esto de infil, porque ahora tenemos demasiado, tratar de encontrar un balance con esos muchachos. Pero yo creo que hay juego para todo el mundo. Tratar de armar quizá un par de platoons para buscarle juego a esos muchachos. Pablo Paulino encaja a la perfección para resguardar a Wilkin Castillo en la receptoría. Y además, muchos pensaban que no iba a estar disponible. Sin embargo, se puso disponible y ahí les cayó a ustedes. Sí, nosotros vamos a perder a Steven Barron, que se marcha a Estados Unidos, porque ya terminó su participación con el equipo. Y necesitábamos un receptor más. Quizá pudimos habernos ido a tratar de buscar a Jonathan Solano en el Draft Importados, pero era un riesgo, porque es un solo catcher que había disponible en el Draft Importados. Entonces preferimos cubrir esa posición con Paulino y estar ahí resguardados. Finalmente, Tommy Fanz estará yendo al final de este año. ¿Ha podido alargar su estadía? Cuéntanos un poco. Hasta ahora, Fanz va a estar hasta el día 30 de diciembre solamente. Muchísimas gracias, José. Gracias a ustedes.